Gracias por este contacto informativo con Cienfuegos, otro de los territorios cubanos que vive en su cotidianidad, la crudeza de un bloqueo económico, comercial y financiero que afecta el desarrollo en sectores claves de nuestra sociedad. Pero le propongo conocer ejemplos sobre ese costo humano que no se cuantifica y también de otras afectaciones que impiden la prosperidad de la Perla del Sur. Dependemos de una gran cantidad de insumos, reactivos, equipos que son casi todo de procedencia o europea o asiática o inclusive de americana y que en el caso de la europea y las asiáticas tienen componentes norteamericanos. Hemos tenido que hacer milagros en este periodo porque verdaderamente la entrada de eso que le estoy mencionando de los reactivos, de los equipos ha sido casi nula o nula. Y gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores, al ingenio de nuestros trabajadores, de nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros licenciados, nosotros puedo informar categóricamente que no hemos suspendido ningún servicio de los que venden la institución. Tenemos hoy tecnologías, equipos, pagados por la de servicios que me espera, de piezas de repuestos que sí son necesarias. Es mucha la realidad de los especialistas de la medicina a nivel de todo el país, que ha logrado mantener el nivel de tecnología que tenemos hoy obsoleta, antigua y lo más actual, la ha logrado mantener con mucha creatividad, trabajando y prestando servicios a la salud y logrando lo que hoy tenemos. Pero tenemos muchos que están a espera de esas especificas que no hay forma de resolver. Y eso sí nos afecta. Nos afecta a niveles que hay equipos con ventiladores pulmonares que son imprescindibles en la sala de terapia intensiva y que hoy están esperando por tener presupuesto a poder controlar. Ese va a ponerte uno de los ejemplos que nos están dañando. Sobre todo nos impacta en la posibilidad de realizar los mantenimientos y las reparaciones en tiempo, en la llegada de algunos recursos que nos han limitado el proceso de reparaciones de los centrales. En el caso nuestro, a pesar del impacto del bloqueo, se ha podido reparar, se ha podido alistar los centrales a partir de que se realizaron la norma técnica 52, norma técnica 43, la norma técnica 37 en tiempo y con eficacia. No deja llegar los recursos aquí, principalmente los aceros, que es una de las cosas que más usen centrales, los electrodos, los rodamientos. Es decir, que son una serie de cosas que se encadena a las mismas gomas, las baterías. Es decir, que el surtido es muy poco. La verdad es que tengo mucho que agradecerles a todos, sobre todo a la profe Elena y a la profe Zoila. Y de mi escuela anterior a la profe Dulce, a la profe Diana. Bueno, y no dejar de mencionar a los médicos que me han dado estos recursos como el magnificador. Es válido señalar todo el daño económico que produce al Sistema Nacional de Educación, el bloqueo contra Cuba. Nosotros en el sistema de educación tenemos carencias que se provocan a partir de todas las limitaciones que nos han puesto para adquirir recursos en función de mejorar y de facilitar la educación. Es de eso, especialmente en la educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales por la adquisición de recursos que son especiales en función de los niños ciegos y baja visión, los niños sordos. Pero además hay que hablar de todo lo que en materia de tecnología todavía nosotros tenemos que mejorar y que hoy es una limitación. Desde la Perla del Sur estaremos al tanto de lo que acontece en la 31ª ocasión del proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América contra Cuba. Desde muchos países del mundo pues llegan muestras de solidaridad con nuestro país. Un ejemplo de ello lo vemos desde Bélgica. Cuba es esa mezcla hermosa de africana y español. Es una puesta de sol, la flor de la mariposa. Noche con sabor cubano fue uno de los eventos culturales dedicado a Cuba desde Bélgica. Otra muestra solidaria con la patria se produjo en Bruselas frente a la sede del Parlamento Europeo donde cubanos residentes en Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido proclamaron su respaldo a la isla y exigieron el cese del bloqueo norteamericano a la nación caribeña. Jornada por Cuba incluyó la realización de múltiples actividades, una gran mayoría de estos espacios liderados por mujeres. Los cubanos nos tenemos que unir y tenemos que decidir y alzar labor y decir basta abajo de este cruel y asesino bloqueo. Y esa plaza de Luxemburgo que es una plaza importante en Bruselas, está frente al Parlamento Europeo, se llenó de banderas, de colores y hubo intervenciones muy importantes. Allí intervinieron eurodiputados que nos defienden en esa Eurocámara. Intervinieron por supuesto amigos de la solidaridad que acompañan a Cuba en todas sus batallas y también hubo intervenciones muy emotivas, muy sentidas de muchos cubanos que viven acá en Europa. Y al estar allí mi corazón se llenó de júbilo, de orgullo. Al encontrarme con tantos cubanos hijos de Bélgica y también de toda Europa, de Alemania, Italia, Francia, España, entre otros. Además con el apoyo de los países de Sudamérica. Te quiero, Cuba. Late Cuba desde Bélgica, donde hijos de ambas tierras guiados por el amor y la solidaridad defienden la soberanía de la isla, a la que una cruel política norteamericana intenta bloquear las esperanzas y una vida digna para su pueblo. Agradezco al artista visual Geladis Pérez, cubana residente en Bélgica, por mantenernos informados acerca de las actividades que ahí desarrollan el respaldo a nuestro país para que cese la injusta y cruel política del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. Así ponemos este punto final al enlace informativo con la provincia de Cienfuegos. Tenga usted una feliz jornada.